Mi carta de despido entregada por la asesina genocida doctora Judith Lejarza, donde no tiene ningún artículo y todo lo que estamos aquí es idéntica a la carta. Yo no les tengo miedo, yo no tengo miedo. Aquí vemos enfermeras, aquí hay técnicos quirúrgicos, aquí hay médicos especialistas. ¿Y qué pasa en León? Ahora porque marchamos pacíficamente con los azules y blancos, ¿qué pasa? ¿A dónde está el sindicato? Me echaron la turba en mi consulta diciendo que yo maltrataba a los pacientes y mis pacientes le dijeron, ¿a dónde? Somos testigos nosotros de que eso no es cierto. ¿Cuántos años tienes de estar trabajando aquí en el hospital? Diez años, porque yo fui trabajadora del hospital y cuando yo me reintegré aquí, mis 18 años trabajado en el hospital militar, no me lo reconocieron. Estoy con el salario mínimo y no me voy a morir de hambre. El día de hoy estamos haciendo este plantón porque más de 20 médicos, inclusive trabajadores de laboratorio, de mantenimiento, somos como unos 40 han sido ilegalmente despedidos por la directora del hospital sin justificación alguna. Solo se nos entregó una carta, a partir del día de hoy usted no labora. Consideramos que esta es una medida de carácter político porque nosotros apoyamos la democracia, la justicia y la libertad de este país. A mí en lo personal la directora me acusó de apoyar al terrorismo. Los médicos no somos terroristas, nosotros somos profesionales que salvamos vidas, salvamos vidas y que ese... ¡No más despido! 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 Nosotros somos profesionales, en mi caso, de más de 31, 32 años de oficio profesional y 25 años de ser docente también de la UNAM León. Y que considero que es una medida demasiado desesperada, que no tiene ningún asidero legal, el hecho de decirte que vas de viaje en una carta que no tiene pues ninguna justificación. Es la misma carta para todos. ¿Qué considera esta acción? Bueno, pues es una acción arbitraria, represiva, que simple y sencillamente nos están a nosotros pues presionando de esta forma y queriendo avasallar nuestros derechos humanos, simple y sencillamente por tener conciencia, por tener ideales de democracia y por querer la libertad por la patria. Y como le dice la doctora, honor y gloria por mi patria. Así recibo esta carta yo. Soy patóloga, soy la única patóloga despedida. Y en mi departamento probablemente los que queden están celebrando mi despido. Porque son correligionarios de toda esta línea criminal y abusadora.